¡Qué bochorno! ¡Qué desastre! ¡Qué bochorno! ¡Qué desastre! ¡Buenos días, compañeros! Buenos días, ¿cómo estás, Bochón? Estoy feliz de estar aquí con mi bolsa, cubriendo mi rostro, por estas bochornitudes que pasan en este país. ¡Horrible! Muchas, muchas. Sí, es un bochorno, es un desastre. Es un desastre, es un desastre. Hay que taparse la identidad, yo no quiero saber que estoy aquí. Es una cosa que si pagaran millones por los bochornazos, esta isla estaría llena de millonarios. ¡No sé! Pero son millonarios, son millonarios en el bochorno. ¡Qué bochorno! ¡Qué desastre! Señores, vamos a hablar de la pieza, porque es que no es que esto es lo que hay para hoy, no. Es que yo escojo entre tantas y tantas y tantas y tantos y tantos y tantos bochornazos. Escojo uno. Es difícil. Es una cosa que... Sí, 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 es difícil escoger. Tendría que hablar de 20 cosas cada mañana. Pero no, vamos a escoger este tema. Y le agradezco por la publicación a nuestros amigos de Metro Puerto Rico. Yo me estoy sacando la información y lo que voy a leer. Señores, vengo a hablar del caso este de la dama que alegadamente distribuyó en un chat información personal y privilegiada y protegida de nuestra amiga la licenciada Mayra López Mulero. En el chat que llevaba por título PNP y que vi, según los papeles que mostró Mayra, que está hasta Gary Rodríguez ahí, ese está en todos lados, ese arroz blanco. Sí, Gary está metido en todos lados. En todos lados. ¿Cuántos chanchullos hay? ¿Cuántos chanchullos hay? ¿Cuántos chanchullos hay? ¡Hasta en el chat de la discordia! Sí, así es. Está metido ahí. Gary es un granito. Qué desastre. Es un granito. Es un granito. Es un granito que no sé. Porque la licenciada habló en Jugando Pelotadura, ella comentó que ella recibió una llamada de una persona que le dijo, mira, yo te estoy llamando porque estoy preocupado porque tu información ha salido no digas que yo te lo dije y de pronto ella pone ese screenshot donde dice Gary Rodriguez que es que mochorno y decía el nombre también de la la dama que alegadamente fue la que diseminó esa información señores, dice así diseminó la distribuyó no sabías esa Sonia aprendí esa y aprendí el grinder llevo dos hoy esa es buena, está aprendiendo nunca esté cuando el maestro es bueno que bochorno que desastre oigan esto, destituyen empleada que divulgó información personal de Mayra López Mulero esta empleada afirmó que publicó la información de la abogada y analista política en un chat de whatsapp que lleva el nombre PNP que lindo la presidenta alterna de la comisión estatal de elecciones Jessica Padilla Rivera confirmó que destituyó o sea que la votó a la empleada que difundió esta información confidencial de la analista político y licenciada Mayra López Mulero en un chat de mensajería de la aplicación whatsapp según se indicó en un comunicado de prensa la destitución es el resultado de la investigación administrativa que inició la comisión inmediatamente se tuvo conocimiento de la denuncia hecha pública por la licenciada López Mulero así que la prendieron en fuego la votaron pero dicen que hay más que hay consecuencias de cárcel también Mayra dice Mayra no lo va a dejar ahí porque Mayra dice que es the tip of the iceberg o sea que básicamente esa es solamente una parte del problema porque el haber encontrado lo que sucedió lo que dice es que hay un problema en el sistema que permite que personas utilicen información particular o personal para que sea manipulado por los partidos como un carpeteo como una especie de carpeteo eso es completamente ilegal y entonces pues ella dice no no pero es que no nos quedemos aquí porque ese es el problema que nos quedamos aquí con que ah ok ella renunció pero pero como le permite como quien le dio la orden a ella de buscar esa información esa es la pregunta porque esa información está allí para qué la estaban utilizando cuál era el propósito de la utilización de esa información o sea todas esas preguntas son las que Mayra López Mulero entiendo que justicia debería hacerle coro a Mayra y decirle mira tienes toda la razón vamos a ver qué rayo es lo que está pasando aquí a mí me gustó algo que dijo la licenciada López Mulero y es que aquí en Puerto Rico suceden cosas y después no hay consecuencias yo estoy seguro que ella va a llevar esto hasta el último para que haya consecuencias esta persona si esto que ella hizo es procesable y castigado con cárcel debería cumplir cárcel le va a tocar su turno sí le va a tocar tiene que pasar porque es que aquí la gente hace cosas y después entonces la otra es que ella aparente y alegadamente esto fue un comentario que hizo Jay Fonseca en uno de sus podcasts habló de esta dama que obviamente es la dama que según él dice lo que él comenta en su opinión dice que esta dama debe ser producto de estos amiguismos y estos panismos y estos partidos políticos que ponen a sus personas en puestos claves y que ella obviamente o sea no lo hace porque por esto por aquel y lo otro lo hace posiblemente posiblemente por una encomienda a pedido de alguien del partido ¿entiendes? así que ella en cierto punto pues tuvo que pagar el puesto que tiene que es como lo analiza Jay yo no sé si esto es cierto o no pero lo que está diciendo es que la sacrificaron a ella para no tener que seguir explicando exactamente pero y Mayra López dice que no que haberla sacado a ella es solamente el principio del proceso no el final del proceso que bochorno que desastre que desastre que desastre que desastre señores nosotros a cincuenta y pico de días de las elecciones con este bochinche causado por una persona en un chat que lleva por título PNP o sea que es de los penepos no tan solo eso estando patas arriba yo escuché ayer en un panel a los comisionados electorales hablando de que las leyes no están claras las reglas no hay nada listo hay problemas con esto con lo otro señores un bochorno es un desastre han tenido cuatro años para prepararse para las elecciones cuando fueron las primarias aquello fue un arroz con cu así mismo y de allá para acá todavía sigue igual básicamente casi igual idéntico señores o pelado con los ratones en una encuesta que hizo también jugando pelota dura el 90% de los votantes de esta encuesta no tiene confianza en la comisión estatal de elecciones imagínese el 90% que significa eso que el 90% de las personas cree que esta gente es capaz de hacer cualquier chanchullo que bochorno que desastre que desastre que va a pasar aquí otro Venezuela más el día de las elecciones no cancelado 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 no esa es la pregunta no están listos a mi me da gracia porque yo le tiro lo de Maduro a Dalmau pero sin embargo actúan como Maduro ay gracias ellos mismos los mismos que están en poder que acusan a Dalmau de que es Pan de Maduro actúan como si fuera el gobierno de Maduro es una cosa normal es de verdad que increíble no 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 que le faltan dedos de frente y no tan solo eso una cosa tan sencilla ayer escuché una discusión de que todavía no se sabe ni siquiera cuántos colegios de votación va a haber abierto están discutiendo si son cuatro mil y pico si son tres mil y pico no pueden ser más de cuatro mil y yo no sé cuánto porque yo no sé qué que cada colegio abierto vale quince mil dólares entonces se ha ido el del PIB la comisión estatal de elecciones el que representa al PIB estaba diciendo que aquí se han ido dos o trescientos mil personas del país que no están ya que cómo es posible que haya la misma cantidad de colegios de votación que había para el pasado cuatrenio porque cada colegio de esos vale quince mil billetes habilitarlo abrirlo a dos las elecciones que en matemáticas nada más ya tú sabes que lo que hay es un revolución o sea nada más sacando la matemática sacando pero 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 cómo va a ser en el capítulo matemático no puede ser si esto no tiene sentido ninguno claro no tiene sentido ninguno señores no se han puesto de acuerdo con las reglas hay unas reglas que estaban otras reglas nuevas que sacaron yo creo que luego de las primarias el mismo PNP hizo un código electoral completamente nuevo y lo pasaron así a los a lo Pepe ya tú sabes a lo aquello de re a lo aquello de re exacto y ahora pues tienes todos los problemas que acarrea ese tipo de mentalidad y ese tipo de entonces no se sabe mira que cosa hay como que dos códigos entonces de reglas o de leyes y no se sabe cuál van a usar señores a cincuenta y pico días de las elecciones usted no cree usted no cree que aquí va a haber un revolú ese día que bochorno que desastre ahí se lo dejo y a la comisión estatal de elecciones gracias por nada y en educación otro revolú ni hablemos del problema que hay en educación bochornoso también y en educación especial peor es un desastre lo que tenemos aquí demasiado es un desastre vamos a ver si me desayuno un mangucito temprano cualquier cosa es mejor que esto no viviste no viviste no viviste